Echio, ¿qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario, y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste. La Puerte Sur está mal vigilada, así que atacaremos por allí. Muy bien, Echio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces empecemos. ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaos a la buena familia y a casa. ¡Encerraos! ¡Jar por mi tienda sin mirar mis fantásticas mercancías! ¡Es casi un delito! ¡Decidido! Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo. Igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Que el padre de la sabiduría os guíe! ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ánimo! ¡Sigue! Llevo esperando este momento desde hace mucho, mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Ah! Está incertidumbre. Su... ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pecho de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Ten más respeto! ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiescat impache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. ¿Erescual? No te conviertas en él. ¡Tengo que ir a la ciudad! Si, me equivale. ¡Son de brinas! ¡Son de brinas! ¡Has habido! No está mal la vida que llevamos, hermano Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie a nosotros